¿Qué es lo que ha pasado en el club? ¿Qué es lo que ha pasado en el club? ¿Qué es lo que ha pasado en el club? ¿Qué es lo que ha pasado en el club? ¿Qué es lo que ha pasado en el club? ¿Qué es lo que ha pasado en el club? A ver, como dices tú, yo creo que los últimos años en el club han existido grandes arqueros. Hoy día soy segundo arquero de una manera estable. Creo que ser segundo arquero de Colo Colo no es tarea fácil. Si tú ves los últimos segundos arqueros de los equipos de Colo Colo, de los equipos grandes, no tenía arqueros jóvenes. Como dices tú, estaba justo, estaba Paulo, en su tiempo estuvo Eduardo, estuvo Prieto, estuvo Castillo, tuvimos un montón de arqueros y el segundo jamás fue joven como yo. Entonces creo que es un avance importante el que he tenido y quiero tomarlo de esa manera. Más que, ah, soy el segundo y quiero jugar. Creo que sería un error. Entonces, hoy día ser segundo arquero de Colo Colo, de un equipo grande con 24 años, yo creo que es bastante importante. Mira, yo creo que más que análisis, más que todo lo que uno pueda opinar, es una pena. Yo creo que hoy día todos los jugadores, el medio futbolístico, los hinchas, estamos con una pena tremenda. Pero más allá de eso, de analizar motivos, siento que no nos corresponde a nosotros. Creo que los jugadores, más allá de recriminar o analizar, es darle la gracia a una generación increíble que nos mantuvo, nos cambió la mentalidad a los últimos 10 años. Entonces, yo creo que más que analizar, es un tiempo de, como dices tú, proyectarse, de ver de qué manera reencantarse con esta selección y volver a lo que nos acostumbró, que es pelear siempre todos los partidos y estar en grandes torneos. Bueno, sí, yo creo que hay una gama de arqueros que están con las capacidades de aspirar a hacer una alternativa a la selección. Creo que hoy día pensar en un recambio para Claudio, creo que es un error. Yo creo que Claudio tiene años para seguir en un proceso, yo creo que dentro de él se mantiene el alto nivel de competencia en Europa, es el capitán, es el líder de esta selección. Sería un error hoy día descartarlo, tenerlo afuera. Creo que a lo mejor el próximo Mundial está a 5 años, pero para un arquero de 39 años, Claudio puede llegar en perfectas condiciones. Entonces, creo que no hay que descartar a nadie, menos a Claudio. Y es tarea de nosotros, de los más jóvenes, de los que vienen atrás, ser una alternativa vigente. Como dices tú, Claudio, o sea, Brian, el mismo Gabriel Castellón, está Darío, en mi caso. Creo que hay varios arqueros de que podemos aspirar, pero hoy día pensar que un recambio para Claudio para la próxima fecha FIFA sería un error. Sí, pero yo creo que gran parte de esa generación hoy día juega en primera, o afuera. Nico Castillo, Brian Ravello, el mismo Diego Rubio en Estados Unidos, Ángelo Enrique afuera también. Entonces, creo que esa generación para nada está perdida. Creo que es una generación que de los 20, 25 que fuimos al Mundial, casi todos están a un nivel de primera división en Chile o en el exterior. Entonces, pero lo que te digo yo, creo que la generación de la selección hoy adulta era demasiado buena como para entrar. Creo que era muy difícil el entrar a esa nómina. Creo que eran demasiado, muy buenos jugadores. Entonces, pero hoy día a lo mejor va a estar la oportunidad, es un proceso a largo plazo. Tenemos cinco años para el próximo Mundial. En cinco años pueden pasar un montón de cosas. Entonces, creo que este es el tiempo de a lo mejor darle cabida a lo que dices tú. La generación esta que fuimos a Turquía se ha mantenido en el tiempo. Turquía fue hace tres años y los 20, 25 jugadores están en el gran nivel del fútbol chileno. Entonces, para nada está perdido. ¡Cosef!